Se conmemoró el Gui Internacional de los Museos, en los diferentes puntos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En este día, niñas y niños de diferentes escuelas de la capital chapaneca pudieron vivir la experiencia de visitar por primera vez un museo. Pues la verdad, nunca he ido a un museo, este museo me pareció muy interesante. Tanto las piezas que tienen dentro, como lo van desarrollando. Y sí, el café me pareció una excelencia. Estamos atendiendo alumnos de la Escuela Telesecundaria 428 para vincular con el sector escolarizado este tipo de actividades. Y que sean los museos entes vivos que difundan y promuevan para conocimiento de la ciudadanía, el patrimonio cultural de las y los chiapanecos. El Museo de Café de Chiapas, ubicado en el centro de la ciudad, fue la sede para realizar esta actividad. En donde las niñas y niños pudieron vivir la actividad lúdica denominada el baúl sensorial. Bueno, hoy es el Día Internacional de los Museos y para conmemorar o para celebrar este día, recibimos a un grupo de la Telesecundaria número 28, 14 de septiembre. Vinieron alrededor de 30 chicos acompañados de sus papás, de algunos papás y de algunos maestros. Y les hicimos un recorrido con nuestras tres salas museísticas. Y bueno, también ahorita justamente estamos llevando a cabo la actividad del baúl sensorial. En donde a través de un objeto que sacan de un baúl, les vamos narrando o vamos reafirmando como los conocimientos que adquirieron en el recorrido de nuestras tres salas museísticas. Fue muy bonito ya que nos enseñaron varias cosas. Por ejemplo, nos dieron un recorrido sobre el café, lo que puede traer, de dónde viene, cuáles son los beneficios y lo que no es bueno con el café. También he sido gracias a este Museo del Café, que me enseñó varias cosas que no sabía. Por ejemplo, no sabía lo del café frío, no sabía lo que trae de bueno el café y entre otras cosas que me la pasé. Durante este día, las y los visitantes pudieron tener acceso a visitas guiadas en los diferentes espacios. Además, las y los alumnos pudieron realizar actividades extraescolares y lúdicas. Efectivamente, hemos iniciado con la jornada cultural que se está generando simultáneamente en los museos Coneculta y otros más del Estado. Algunos han intervenido también de manera activa en esta celebración. Gracias a las condiciones actuales, se pueden llevar a cabo estas actividades con los cuidados y protocolos pertinentes. Sí, tenemos que tener ciertas precauciones, las medidas sanitarias aún están vigentes, pero por fortuna ya tenemos los espacios abiertos al público. Estamos recibiendo grupos un tanto restringidos para generar estas medidas sanitarias. Sin embargo, ya estamos todos con el ánimo de atender a la ciudadanía. El objetivo es precisamente hacer ciudadanía, hacer comunidad a través de los museos. Además de esas actividades, el Museo del Café empieza de nuevo con sus talleres, de los cuales siete de ellos se desarrollan de manera mensual. Pues bueno, impartimos siete talleres de barismo de manera mensual. En el mes de junio ya regresamos con estos talleres un poquito más estructurados y pues bueno, también publicamos en nuestras redes sociales la convocatoria para que las personas que se quieran inscribir, pues bueno, vengan al museo y aprendan un poco más de diferentes formas de consumir el café chiapanero. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí. ¡Gracias!